No te pierdas este fin de semana para Felicias TV Morazán Y estamos aquí con Andrés Flores, bienvenido Andrés El video de Jorge Díaz, se vale soñar Y gracias a Dios ahora estoy en el éxito, triunfando y voy pa'lante siempre, con la ayuda y el apoyo del pueblo Este es el departamento número 15 Todo lo que tengo es tuyo, la patita de mi vida y todo lo que tengo es tuyo Si no me llaman no te llamo, si no me gustan no te busco ¡Adiós! 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 ¡Saludos, saludos, saludos! Gracias por se danizar Delicias TV Morazán Todos los sábados, a la misma hora y por el mismo canal ¡Adiós!